Everything's for it Oh Llegaron la p*** mía Fluct clandestino, el agua o una almería Un melón pa'l que caiga aquí se fía Pa' casarte está loquía Pa' los burros está en la vía No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías Frontean con lo que el banco le fía Los dioses en la calle, 100 melones garantía Cayó la policía, no cayó la policía Ando en el ferro con el palo, mala mía Voto en la maría, no cayó la policía Los dioses salió, flowyó, ando en la mía No cayó la policía, voto en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La p*** debajo del juri siempre ande ella mía Te llevo rosas pa' tu funeral, la p*** de Rosalía No cayó la policía, voto en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La p*** debajo del juri siempre ande ella mía Llevo rosas pa' tu funeral, p*** de Rosalía Y esto no es Robitucin, esto es el c*** C*** como si soy de Medellín Michael Fernándone el dinero, en el banco yo tengo chocero Pues la c*** si tú quieres una foto primero cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de todo mal Voy a drivial el dinero, deja no venga a gardial Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi p*** paciencia Y el día que Dios repartió los c*** tú estabas en ausencia Yo la p*** de espalda porque de frente respetan mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia No cayó la policía, voto en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La p*** debajo del juri siempre ande ella mía Te llevo rosas pa' tu funeral, una rosa al día No cayó la policía, voto en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La p*** debajo del juri siempre ande ella mía Te llevo rosas pa' tu funeral, una rosa al día No cayó la policía, una rosa al día Gracias por ver el video